Según las autoridades, los planes operativos y campañas de prevención implementadas por el Día de los Difuntos correspondiente al 2 de noviembre y por la Independencia de Cuenca, recordada el 3 de noviembre pasado, permitieron una disminución de un 7% en el promedio diario de emergencias. Un total de 3.074 colaboradores del EQ911 y entidades articuladas laboraron de forma ininterrumpida durante las 24 horas del día. Solo en Quito, donde se estima que cerca de 800.000 personas salieron de la ciudad, el total de emergencias atendidas fue de 242. En nuestra siguiente entrevista tendremos un balance al respecto. Cristian Rivera, periodista, paramédico, participó en misiones humanitarias a nivel nacional e internacional. Director del Comité de Operaciones de Emergencia del Distrito Metropolitano de Quito. Cristian, ¿qué tal? Bienvenido a TVL Noticias, qué gusto. Hola, Belki. Siempre es grato conversar con tu audiencia. Pienso que a esta hora la gente está más relajada en su casita esperando las noticias que dan desde acá, desde este set. El municipio de Quito preparó un plan de prevención y respuesta en uno de los feriados más largos de este año, posiblemente el último, ¿verdad? Y fue necesario que trabajen 5.636 funcionarios públicos entre bomberos, policía metropolitana, agencia metropolitana de tránsito, empresas municipales. En ningún momento hubo una suspensión del servicio porque se estima que a Quito vinieron cerca de 900.000 personas a disfrutar de las montañas, las cascadas, los ríos, los parques. Solo por ponerles un ejemplo, en la Nueva Carolina asistieron durante estos cinco días 125.000 personas. O sea, es muy chévere saber que Quito fue un destino de turismo interno y eso obviamente requiere que los equipos municipales de prevención y respuesta estemos pendientes de cualquier eventualidad y, por supuesto, siendo buenos anfitriones. Es decir, así como la gente salió para disfrutar de otros lugares turísticos, lo vimos, por ejemplo, en las playas de Manaví, de Esmeraldas, de Cuenca mismo, en la Tacunga y demás, así mismo llegaron. Sí, es importante señalar que, por ejemplo, a Quito se estima que entre la población más importante que nos visitó, más del 80% son nacionales, del 20% extranjeros. Pero también hubo algunos quiteños que quisieron disfrutar de las festividades de Cuenca, de la Mama Negra y en los terminales alrededor de 300.000 personas se registró a través de AMT que los buses trasladaron a estas personas. Durante estos cinco días, 34 unidades de transporte interprovincial, intercantonal, no pudieron salir porque no cumplieron las normas del labrado de las llantas, del estado de los parabrisas, no cumplían con las normas mecánicas y algunos conductores también cansados, por lo que la AMT no permitió que estas personas salgan. Y si ustedes ven, ese es, por ejemplo, un tema positivo que podríamos abordar. No hubo ningún accidente de unidades de transporte urbano, eso es importante. Obviamente, lastimosamente se registran 217 accidentes de tránsito con 84 personas afectadas y una persona que falleció al norte de la ciudad. Una mujer atropellada lastimosamente no utilizó el paso elevado, vino por ahí un vehículo y la atropelló. Pero si nosotros vemos el balance en realidad de un trabajo en equipo fundamental, lo que permitió bajar, como tú decías en la introducción de este diálogo, en un 7% en relación a otros feriados. Precisamente ese es un tema de destacar. Quizá algunas personas dirán, bueno, no es una cifra tan relevante o tan importante, pero es una disminución que cuenta y que es digna de aplaudir en este caso, porque se va notando que la ciudadanía va adoptando las medidas de prevención, sobre la cual se hace mucho hincapié. Sí, diste en el clavo, mi estimada Belkis, porque es lo que proponen justamente los planes de prevención y respuesta que hace el municipio. Reducir, reducir, no desaparecer, eso nos va a costar muchos años, porque necesitamos que nuestra mente, nuestro chip, nuestra cultura de gestión de riesgos cambie, pero sí la reducción de a poco, de a poco, y ya se nos vienen eventos como, por ejemplo, la Caminata al Quinche, Navidad, y a eso estamos apuntando, ese es el eje, la prevención. Otro tema importante, Quito dio su contingente con bomberos y policía metropolitana en esta gran fiesta de la Mama Negra, que fue nominada hace 11 años como Patrimonio Cultural del País. Como ustedes saben, la gran cantidad de turistas hizo que estos gobiernos locales hermanos, como el de la Tacunga y el de Quito, unan sus esfuerzos con los equipos de prevención y respuesta, y es así que el cuerpo de bomberos, con su grupo de atención prehospitalaria, y también la policía metropolitana, con su unidad de gestión de espacio público, estuvieron, se hizo un buen trabajo, se hermanaron estas dos ciudades, y ese fue un aporte, esos son algunos temas que queremos comentarles, una vez que ya se ha hecho, ya la primera evaluación del plan de prevención y respuesta por este feriado. Hablemos un poco de lo que fue el 2 de noviembre, Día de los Difuntos, donde vimos una gran afluencia de personas de los distintos cementerios de la ciudad en este caso, ¿cómo estuvo allí la capacidad de respuesta? Mucha visita, mucho movimiento de personas, según el reporte de la policía metropolitana, en los cementerios acudieron cerca de 87 mil personas a visitar a sus seres queridos, también hubo otros escenarios donde hubo gran cantidad de gente, porque 12 balnearios, como por ejemplo el Tingo, Kununyaku, entre otros, fueron gratuitos, ahí se estima que durante estos días, específicamente el 2 de noviembre, asistieron alrededor de 10 mil personas, y durante todos los 5 días, unas 90 mil personas, es decir, la gente disfrutó de los recursos, aparte de que cuando no hay platita hay que quedarse en casa, mi estimada Belkis, cuando no hay cómo viajar. Bueno, descansando un poco también y reponiendo las energías. Y otra cosa, mira Belkis, yo pienso que Quito tiene maravillas escondidas, nadie sabe, por ejemplo, de las cascadas en Pacto. Dicen, pero eso no es Quito. Claro que es Quito. Ustedes de aquí cogen a Negalito, por el noroccidente, llega Pacto y tienen lugares hermosos, o por ejemplo, al sur de la ciudad, en la ecuatoriana, fuimos a un rescate de nueve excursionistas que se nos extraviaron por salirse de un sendero, y yo me enteraba, en esta adolescencia que estoy viviendo, me enteraba que cerca de la ecuatoriana, en el sector Los Cóndores, hay unas cascadas hermosas. Entonces, claro, la gente aprovechó estos lugares escondidos que tiene la ciudad para disfrutar en familia. Y hacia eso hay que seguir apuntando también. Cristian, el secretario de Seguridad, Juan Zapata, hacía referencia a un hecho relevante que tuvo lugar precisamente este 6 de noviembre, en donde pudieron encontrar finalmente el cadáver de una persona que había desaparecido. Cuéntanos. Bueno, el miércoles pasado, aproximadamente a la una de la tarde, en la cascada Vila Tuña, en el sector de Cóndor Machay, a lo largo del río Pita, este río que divide el distrito metropolitano del hermano Cantón de Rumiñahui, una familia, oriunda de Chimborazo, específicamente de Cacha, fue a disfrutar de un momento de esparcimiento, y estaban muy cerca de la cascada Vila Tuña, uno de los más jóvenes de 17 años, un sobrino del señor Toaza, se acercó, de lo que nos comentan las personas en el lugar, se acercó a lavarse las manos en el riachuelo, que parecía inofensivo, se resbaló y cayó a la corriente. Al ver esto, el señor José Toaza corrió a ayudarle, ayudaron a sacar al joven, pero él resbaló, fue arrastrado por la corriente, hasta una cascada que estaba unos 20 metros más abajo, y cayó. Aquí se hizo un gran operativo con la Policía Nacional, a través del Grupo de Intervención y Rescate, del Grupo de Operaciones Especiales, en un trabajo conjunto con el Grupo de Rescate, la Policía Metropolitana, del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, del COE Metropolitano, todos los recursos para, en algo, ayudar en la incertidumbre de esta familia, con quien nos solidarizamos, desde el municipio, tuvieron la participación de un helicóptero, se recorrieron 30 kilómetros desde este sector del Valle de los Chillos, que se llama Cascada Vilatunia, para que la gente un poco se ubique por el Molinuco, hasta Huangopolo, 30 kilómetros, recorrieron el helicóptero de la Policía Nacional, los drones de la Policía Metropolitana en los acantilados, perros de rastro de la Policía Metropolitana, personal a pie, los buzos del JIR se sumergieron, y es así que este domingo, a las 11 y 46, en una de las inmersiones que hizo un buzo del JIR, encontró a 4 metros de profundidad, atascado entre palos y piedras, del cuerpo del señor Todas, así que se lo sacó, y luego hubo que subir, había que subir una pared de aproximadamente unos 120 metros, lugar de difícil acceso, aquí el trabajo con los familiares fue fundamental, colaboraron, ustedes saben, la gente, nuestros hermanos de la zona rural, son muy unidos, así que ellos todo el tiempo nos acompañaron, se instalaron puestos de mando unificado, donde con ellos les avisábamos todo el tiempo qué es lo que se hacía, y finalmente lo encontramos, también el municipio aportó con apoyo psicológico para esta familia, al señor se lo, luego de tres horas de caminata por una zona agreste, se les llevó al ingreso de este complejo de cascadas, el fiscal, una vez que determinó que era el señor que se buscaba, fue trasladado al Departamento Médico Legal de Quito, en un vehículo de la Policía Metropolitana. Lamentable, sin duda, pero... Es uno de los hechos lamentables. No fue la única situación que tuvieron que enfrentar, también tuvieron este incendio forestal en la zona de Papayacta. En Papayacta, sí, tuvimos el incendio forestal en Papayacta, según el último reporte preliminar, en conjunto que hizo la Secretaría de Seguridad y el Cuerpo Hombero, son 28 hectáreas de arbustos afectados, esto se pudo ver también gracias a un sobrevuelo del helicóptero de aeropolicial, ahí tuvimos también dos grupos de excursionistas que se perdieron, hicieron el uno el día sábado en el sector de la ecuatoriana, que ya les comentaba, en el sector de los cóndores, las cascadas de los cóndores, y el domingo en la mañana también en el Cerro Ungüí. A veces, en esa alegría, en esa adrenalina de conocer nuevos rumbos, la gente se sale de los senderos y se extravía, pero un trabajo en equipo por parte de las policías nacional, metropolitana y bomberos, hicieron que estas personas sean encontradas, revisadas y entregadas a sus familiares sanas y salvas. Todo esto gracias precisamente a toda la planificación que ustedes han podido realizar y los operativos que han mantenido. Sí, y un trabajo en conjunto que gracias a los micrófonos amigos, como por ejemplo Televisión Legislativa, pudimos difundir antes, porque tú cómo creas ese comportamiento, esa actitud de autoprotección, es a través de ustedes, que son nuestros aliados estratégicos, y entonces la gente entendió algún día, algún día y ojalá no tengamos que reportar personas fallecidas, personas heridas, si bien es cierto hay una reducción en accidentes de tránsito, en incidentes o emergencias, sin embargo, nuestra solidaridad, porque se han perdido dos valiosas vidas, entonces mientras haya estos datos, lastimosamente que reportarles, pero vamos a apuntar a que, por ejemplo, y ahora se nos vienen operativos muy fuertes, como es la Caminata del Quinche y las fiestas de Quito, Navidad y Año Nuevo, vamos a fortalecer esos planes de prevención y respuesta. Y siempre estas ventanas estarán abiertas precisamente para difundir toda esta información y para que la ciudadanía esté pendiente de estas medidas de prevención que deben adoptar. Gracias, Belkis, querida, y a todo ese gran equipo periodístico y técnico que tiene este medio de comunicación. Muchísimas gracias, Cristian Rivera, jefe del Centro de Operaciones de Emergencia de Quito, precisamente dialogando y haciendo un balance de lo que han sido las atenciones de las emergencias durante este feriado, particularmente en lo que tiene que ver con la capital.